Centrado en la orilla, me pasa en tu sola Besando la vida, el riquito y el chula De la guasa, la cura, todos los problemas Por eso, mi gente tiene buena cola Yo me toco el quito, baño y toco acá mal solito Conoce un barbito bonito, yo no me compito Con poco somos trigo, haber nacido aquí Haber nacido aquí, haber nacido aquí Soy solo, coleccionista de mi pueblo Un pasaporte de un imperio Buscando visa para más Ganar, ganar, buena, salzado Ni quieres tener mis ancestros Nunca ha pedido más dentro Te voy a dar Mi familia y tu amada Es mi familia, punto Junto a madre, punto a madre Y mi familia, junto Junto a madre, punto a madre Y mi familia, junto Y tu amada, punto a madre Y tu amada Es mi familia, junto Junto a madre, punto a madre Humada ¡Gracias!